Mami, tú tienes esas nalgas que me tienen como vos Mami, tú tienes esas tetas que me tienen como vos Vente, yo te pongo en cuatro, en mi carro y en mi cuarto Sabes que no soy un santo, soy el hombre de tus sueños Esta chica yo la veo en la pista, digo, mátala Ando en la disco, yo le voy a dar su racata Saben quién yo soy, saben pa' dónde voy Y es por eso cuando me miras a mis ojos Tú sabes que no miento, yo ando en la calle, nunca siendo falso Yo ando rubiando, tú sabes quién es Jairo y contigo la bailo Mami, tú tienes esas nalgas que me tienen como vos Mami, tú tienes esas tetas que me tienen como vos Vente, yo te pongo en cuatro, en mi carro y en mi cuarto Sabes que no soy un santo, soy el hombre de tus sueños Soy el hombre de tus sueños, contigo yo quiero soñar Ya, ya, la pesadilla de tus sueños Y juntos la vamos a bailar Yo la quiero bailar, yo la quiero gozar, yo te doy este Yo te quiero morder, yo te quiero comer Esta noche tú me das el boom, boom, boom Mami, tú tienes esas nalgas que me tienen como vos Mami, tú tienes esas tetas que me tienen como vos Vente, yo te pongo en cuatro, en mi carro y en mi cuarto Sabes que no soy un santo, soy el hombre de tus sueños Jairo, Raga The Music, en conexión con la producción de A4s Mi baby, yo soy el hombre de tus sueños Ya